Les presentamos al monstruo sagrado de la cumbia en México, Supergrupo Columbia, producción de lluvia, siempre los mejores grupos de México. Silencio Silencio, silencio, silencio Que la cumbia va a empezar a alegrar el pachangón, que la cumbia va a empezar a alegrar el pachangón, en la cumbia del silencio que alegra mi corazón, en la cumbia del silencio que alegra mi corazón.